Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el 2, Sunstrike se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna de Gumbow a tomar la punta, ataca Liamarina por el centro de la cancha, se acomoda muy cerca en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Last Leaf, en el cuarto por la parte estén la Sister Lute Ann, luego trata de recuperarse, la llegó a Sunstrike junto a la número 5, My Favorite Daugher, luego trata de meterse por la parte estén, la llegó a Palmash dejando en los últimos lugares a Demiux, mientras que la número 6, Hyalabian, está en la última colocación, el tracu marca 21-4, parcial sumamente violento, Gumbow está en punta con Joliela Parú, saca ventaja de dos cuerpos sobre Liamarina que está en el segundo, en el tercero Sister Lute Ann, en el cuarto aparece Last Leaf, al quinto intenta movilizarse la número 7, la llegó a Palmash, al lado de ella aparece la llegó a Sunstrike, luego trata de meterse por el centro de la cancha Lemieux que pasó al antepenúltimo, penúltimo para el 5 y se quedó el 6, Hyalabian en el último lugar, 45-2 para la media milla, se defiende Gumbow en el primer puesto, Liamarina la controla en el segundo, solamente un cuerpo, en el tercero Sister Lute Ann, en el cuarto intenta movilizarse Last Leaf, junto a ella aparece el 2 y la llegó a Sunstrike, otra que se viene acercando, la llegó a Lemieux por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la sexta competencia de la tarde, por el centro Liamarina está desplazando, acá ataca la llegó a Sister Lute Ann, en el tercero se queda el 1, Liamarina está adelante, insiste Sister Lute Ann por la parte central de la cancha, Liamarina se defiende en la punta, el 9 para el segundo, pero le gana el 8, la de Christopher Clement con Tyler Gasparrión, le ganó Lina Marina, segundo Sister Lute Ann, tercero con Bo, cuarto para Lemieux. ¡Suscríbete al canal!